Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acá las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Le comento que Tom Cruise asegura de que va a crear una aldea libre de coronavirus para seguir con las grabaciones de Misión Imposible 7. Tom Cruise planea crear una aldea improvisada en un sitio abandonado de la Real Fuerza Aérea Británica. Se informa que el actor y la producción de la película Misión Imposible han tenido problemas para encontrar habitaciones del hotel por la misma emergencia sanitaria por el coronavirus. Se dice que se tomó la decisión mejor de crear una aldea y que todos convivan ahí sin miedo a contagiarse de COVID-19. Una fuente dijo, es costoso pero Tom Cruise siempre hace las cosas más grandes y mejores que nadie y hay mucho en juego en esta película que siempre es un éxito de taquilla. Y Lorenzo Méndez confirmó que hay una crisis matrimonial con su actual esposa Chiquis Rivera. En los últimos días ambos habían evadido las preguntas sobre el estado de su matrimonio para darle espacio a la promoción del disco de Chiquis. Con los rumores creciendo de que las cosas no estaban todo bien, Lorenzo emitió un comunicado en donde habla de su situación. Dicho comunicado llega después de que él anunciara de que se alejaría de las redes sociales y que compartiera una historia en Instagram donde pedía la ayuda de Dios. Chiquis por su parte no ha emitido comentario o declaración afirmando o desmintiendo lo dicho por su esposo. Y vaya susto que se llevó Gloria Trevi al hacer un video para sus redes sociales. Casi se ahoga en una piscina. En el clip se ve a Trevi modelando un vaporoso vestido amarillo y luego se lanza al agua. El problema se dio al momento de querer salir a la superficie. Ella señaló que se enredó con el vestido que tenía puesto. Trevi pidió a sus seguidores no hacer esta travesura en casa. Al final se escucha la voz de la cantante y la de su amiga que grababa el video, quienes están riendo de la extraña situación que vivieron y del susto terrible que se llevaron por hacer un video para las redes sociales. De verdad que tuvo mucha suerte Gloria Trevi al salir bien librada de esta situación. Yo me despido hasta acá invitándola a que nos sintonice en una próxima ocasión. Infórmese a través de las plataformas de la prensa gráfica y quédese en su casa. Yo me despido hasta acá, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.